La verdad es que no esperábamos menos, porque somos conscientes de que este es un tema que puede generar críticas, fundamentalmente en el área de Hacienda, pero esto no es responsabilidad del Ministro de Hacienda, esto es una decisión, creo, de política pública, que tiene que ver con mejorar el salario docente primero, pero con una contraprestación, que es mejorar también la calidad educativa. Que la docencia catamarqueña asuma un compromiso firme en torno a fijar metas para mejorar la calidad educativa. Entonces, no es una decisión a mí, la verdad es que no sé qué habrá dicho el contador Aredes, pero tampoco creo que sea determinante, lo determinante es la voluntad política que tenga la gobernadora de la provincia, que ayer ha manifestado que este gasto es excesivo, para nosotros no es un gasto, es una inversión en una provincia que tiene por delante desafíos a futuro y en el corto, mediano y largo plazo fundamentales para remover problemas estructurales que retardan nuestro desarrollo y que tienen que ver justamente con la necesidad de mejorar en forma sostenida a través de los tiempos la calidad de la formación que le damos a nuestros educandos. Así que esto realmente, bueno, si me dicen cuánta plata vamos a poner nosotros, la verdad que la plata que podamos poner desde el Poder Legislativo es insignificante, y eso lo sabe mejor que nadie el Ministro Aredes, con relación a la que podrían poner otras áreas del Poder Ejecutivo Provincial, léase, obras públicas, en fin, no vamos a entrar en detalles, pero hay un dispendio de gasto en materia de gente que viática, gente que cobra comisiones de servicios, gente, es un desorden, un descontrol la administración pública central, Poder Ejecutivo, hablo, sus ministerios para abajo tienen un descontrol cuando no maniobras de, en fin, de enriquecimiento ilícito por vía de las comisiones de servicios, de los viáticos, de las obras que se proyectan y no se hacen, y de obras que se hacen y no son prioritarias. Y le doy un ejemplo, el nexo para llevarle todos los servicios a la estancita que es un conglomerado de casas, donde estamos inventando una ciudad nueva, pero a esa ciudad nueva que está en el medio de una propiedad privada de mayor superficie, el Estado Bobo, como les gusta decir a algunos, les tiene que llevar la infraestructura, es decir, les tiene que llevar los caminos, los puentes, el agua, la luz, las cloacas, a costa del Estado Bobo. ¿Para qué? Para darle servicio a un núcleo chiquito de casas que está en 300 hectáreas que a su vez forman parte de una superficie mayor que está siendo loteada por privado. De ahí se puede sacar la plata. El ministro Arede sabe muy bien que a este poder al legislativo le faltan 40 millones a su presupuesto de este año, porque ellos se lo sacaron, se lo sacaron aún sabiendo el dispendio que hizo acá el expresidente Tomasi bajo la más, digamos, podría decir, olímpica indiferencia de Hacienda. Entonces, ¿dónde estaba Arede cuando Tomasi acá tiraba manteca al techo? Porque la fiesta de algunos la tenemos que pagar todos y entre ellos los docentes y por ende los alumnos de estos docentes, que son los niños de nuestra provincia. Así que sacar plata pueden sacarla del propio Poder Ejecutivo. Si quieren le donamos nuestras dietas, bueno, la verdad que no creo que les alcance, porque sería bueno que empiecen a sincerar este discurso, porque es muy tramposo, porque detrás de nobles causas, detrás de objetivos por todos compartidos, muchas veces se esconden intenciones que son subalternas, subalternas desde el punto de vista de que por más legítima que sea la aspiración de algún sector político, es este sector, es parte, es un pedacito, el todo que es el Estado, en este caso, termino con esto, debiera fijar, debiera decir la gobernadora, para mí la educación es un gasto o es una inversión, esa es la respuesta que nosotros dejamos planteada.